Yolos fuertes rumores que aseguran su expareja, Ana Cerradilla le fue infiel con el actor español Iván Mazagué, su protagonista en la cinta El Año de la Plaga. Y además disfrutando tu soltería, ¿no, Cristóbal? Disfrutando mi soltería, sabía que iban a llegar esa pregunta. ¿Cómo te sientes de estar, pues, soltero? Bien, me siento muy bien, me siento muy enfocado, obviamente me da tiempo de enfocarme ahorita en ciertas cuestiones, y bien, ahorita tranquilo. Uckerman aseguró que de ninguna manera recibió un karma en su vida, y es que también se dijo, él cortó a su novia de más de tres años para comenzar una relación con Cerradilla, quien supuestamente solo lo ilusionó durante pocas semanas. Esos son chismes, sí, es mentira. Nosotros terminamos súper bien, obviamente, como amigos, pero bien. A mí me gusta terminar mis relaciones bien. Obviamente, sabes, estás en el medio y la gente va a hablar y a la gente le interesa, pero yo siempre he sido muy transparente. Entonces, en ese aspecto, pues, súper bien, aprendí muchas cosas, y nos toca estrenar películas también, y como súper amigos. El actor mencionó que por ahora solo se concentra en su carrera artística, pues este año llegará al cine con varios proyectos. Estrenó varias películas. De hecho, el 8 de septiembre estrenó una película con Mariana Treviño, que se llama Cómo cortar a tu patán, y terminó una serie para Fox que se llama 1991, de ciencia ficción, y, pues, igual, haciendo la parte musical de algunos proyectos. Comentó que se mudará a Los Ángeles, California, para buscar oportunidades en Hollywood. Sí, si se da la oportunidad, claro que es en metas, ¿no?, en la cuestión internacional, y, pues, lo que llega, ahí estamos haciendo. Ya he tenido algunos acercamientos, entonces, ahí estamos viendo a ver qué sucede. Cristófar indicó que no volverá al grupo RBD, a pesar de que se rumore un posible reencuentro próximamente. No, no es posible. De mi parte, no. De mi parte, no. Yo, como siempre digo, viví la experiencia increíble, y me transformó en muchas cosas, pero ya es parte para mí del pasado. Ya cerré el capítulo. Sí, por mi parte, ya lo cerré. Reprobó la actitud que tienen algunos de sus compañeros del medio artístico, quienes se creen poderosos y no saben cómo lidiar con la fama. Te puedo decir que sí viví como esta parte comercial y la disfruté mucho, pero aprendí muchas cosas también. Y ahorita te digo, enfocado en hacer, ya no busco muchas otras cosas. Para mí, yo, estas cuestiones de fama son efímeras. La verdad es que quien esté en el ente puede ser famoso, pero realmente, ¿qué le vas a decir a la gente, no? Y creo que lo mejor es, como artista, ya no querértela tanto. O sea, ya, incluso lo estamos viendo con las compañías, ya dejan de existir exclusividades, dejan de... O sea, ya el artista no tiene la posición que tenía antes. Y está bien también, está bien que al final es una persona como cualquier otra haciendo un trabajo. Brilla como el sol, Harry Márquez. Es un caballero, obviamente, ¿no? Claro, él fue de los primeros novios de Belinda, ¿te acuerdas? Sí. Christopher Uckerman. Y ahora con Ana Cerradilla, pues, las cosas no funcionaron. Muy hombrería y la Belinda, ¿no? Pues, sí, Belinda o Ana. Las dos, ¿no? Sí, pues, las dos han cambiado de gustos con rapidez. Pero bueno, mientras ellas estén felices... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.